¿Cuántos hoy pueden decir hasta aquí me ayudó Jehová? Pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado Han venido vientos y tempestades Pero Dios siempre me ha levantado Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Evenecer, evenecer Hasta el día de hoy El Señor ha sido bien con cada uno de nosotros ¿Cuántos pueden decir amén y alabar al Señor por su fidelidad? Porque tú has sido bueno Señor Muchas veces vino a mí el pensamiento En dejar los caminos de Dios Han venido vientos y tempestades Pero Dios siempre me ha levantado Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Hasta aquí me ayudó Jehová Gracias Señor Hasta aquí me ayudó Jehová Gloria a Dios Adiós ¡Gracias!